Yo soy Don Mayo De ver cómo hacer lo que les dé la gana Pero llegará el momento en que tiene que acabar Atrapar a mi compadre Joaquín el Chapo Guzmán Y yo soy Don Mayo, el que lleva treinta años Y aquí sigo trabajando, para nada me he rajado Y aquí sigue apoyado, por un hombre a su lado Que al momento sigue intacto Soy el M, soy Don Mayo